¡Hola! Estamos aquí probando otra demo, esta vez Tiny Life. Esta me llamó la atención porque era como los Sims en Pixel Art o una cosa así. Entonces, a ver, ¿cuál debe ser el nombre de la nueva partida guardada? Esto... Kims. Selecciona el mundo en el que quieres jugar. Supongo que solo está este porque es la demo. Así que vamos. Falta música en este juego, ¿eh? Cuando mayor sea tu habilidad en la cocina, más nutritivo serán los platos. Bienvenido a Tiny Life. Si no has jugado antes al juego, estas pistas seguirán en los primeros pasos. Si quieres consultar las pistas anteriores o desactivarlas por completo, puedes hacerlo en el menú de opciones. ¡Ey! De repente me hablan en inglés. La esquina inferior derecha siempre muestra pistas útiles para los controles. Lo que es útil es si estás jugando con un mando. Adicionalmente, puedes configurar controles adicionales en las opciones del menú del juego, incluyendo controles personalizados para ciertas opciones. Vale, entonces. Este es el área de selección de viviendas, que es donde puedes seleccionar los lotes para construir o jugar. El color del contorno de un lote o de una pista sobre el tipo de lote que es. Naranja es público, como un parque que puedes modificar desde este modo. Amarillo ya tiene una vivienda con la que puedes empezar a jugar de inmediato. Blanco es un lote residencial en el que no vive nadie actualmente, pero que puedes seleccionar para saltar al creador de personajes. Pues vamos a pillar uno blanco y chiquito. Ahí, Kuki. Nuevo hogar. Este es el creador del personaje. Aquí puedes crear nuevos tinies o editar los autuendos y el cabello de los existentes. Al crear nuevos tinies, también puedes establecer su nombre, preferencias y tipo de personalita. Vale, vamos a crearme. Kiara. Edad, adulta. A ver. Cada prenda de vestir tiene un conjunto de ocasiones para las que se recomienda. Si un atuendo tiene esa ocasión seleccionada en la pestaña de información del atuendo, se usará automáticamente para ese evento. Es los Sims. Ah, mira, aquí tengo más cosas. Color de ojos. Color de ojos. Algo así. Personalidad. A ver. Perezoso, energizado, creativo, simpático, malvado, ambicioso, gourmet, centrado en la familia, extrovertido, introvertido y pensador. Me pondría a poner aquí... Los tipos de personalidad se presentan en dos formas. Tipos de personalidad mayores y menores. Cada tiny tiene que tener un número determinado de tipos de personalidad mayores, pero puede tener cualquier número de personalidad menores. Vale. Ah, si tengo este no puedo ser malvada. Vale. ¿Por qué? Y pensador. Personalidad secundaria. Asexual, aromántico, odiado, niño, pesetariano, vegetariano y vegano. Nada de esto, supongo. A ver. Pelo. Cabello rápido. 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 Sin barba. Cuerpo. Pues una camisa naranja. Una falda amarilla está bien. Zapatitos. Marrones. No vamos a poner tampoco mucho énfasis porque es una demo y tal. Esto está guay. Brasal eterna. Ocasiones del atuendo. Vale. Listo. Uy, he creado un segundo traje para este tiny. No, no era mi intención. ¿Cómo lo quito? No sé cómo quitarlo. Bueno, da igual. Y puedo añadir un tiny más, ¿no? Vale. Hecho. Me falta un nombre o algunos tipos de personalidad. Vale. Ahora. Ahí pensé que podría poner alguien más, pero no. Bueno. Así lo probamos. La pestaña que se muestra actualmente en la parte inferior de su pantalla es la pestaña de necesidades. Muestra los deseos actuales del tiny seleccionado. Descuidar sus necesidades hace que los tiny se sientan mal y puede incluso causarles la muerte. Las interacciones son la principal forma de hacer cosas en tiny life. Una interacción siempre será ejecutada por el tiny que tengas seleccionado en ese momento. Puedes cambiar el tiny seleccionado en la parte inferior izquierda de la pantalla o pulsando TAP. ¿Vale? Modo de construcción. Herramienta de suelos. Al ir a algún lugar, los tiny preferirán los suelos sólidos como el concreto y la madera dura sobre los suelos blandos como la hierba y la tierra. Puede aplicarlos a toda una habitación manteniendo presionada la tecla Shift. ¿Vale? Pues me haré un suelo de madera. Vaya, puedo ponerlo en todo. Venga, todo de suelo de madera. Le pongo una alfombra aquí en la entrada. Aunque bueno, igual debería hacerme un jardín. A ver. Mi suelito de madera será así. Tendré una casita más o menos chiquita. Pero esto es tierra. Me he confundido yo. Así. Una alfombra para entrar. Luego... Están las paredes. Estas son las paredes. Ah, vale. Vale. Vale, vale. Perfecto. Tengo ya una habitación. Puedo poner aquí un baño mismo. Aquí un cuarto. No sé cómo girar. Esto es el salón. Esto es el cuarto. Y esto es el baño. Vale, perfecto. Ya está. No necesito más cosas. Además, como vivo sola. A ver. Una ventana de baño. Ventanitas en la sala barra cocina. En la habitación hay varias. Y aquí también hay ventana. Y ventana. Venga. Perfecto. Puertas. Estar la entrada. Y aquí. Y aquí. Maravilloso. Ahora. Muebles. Si estás amueblando una parcela residencial, colocar muebles con un ando índice de agua o electricidad hace que tus facturas semanales sean más altas. Vale. Puedes girar con la tecla R. A ver. Sala de estar. Me voy a poner un sofá elegante. Aquí para ver la tele de manera elegante. Ahí puedo poner los colores y todo. A ver. Un sofá elegante azul. Como quito el objeto. Esta es la herramienta de eliminación. Se puede usar para eliminar paderes, aberturas, muebles y techos. La mayoría de objetos se eliminan de forma similar a cómo se colocan. Vale. Para eliminar varios objetos puedes dibujar un rectángulo. Fácil. Entendible. No me gusta este color. Voy a pillar este mejor. Ahí. Este no se ve. Con el suelo no se ve. Bueno, también voy a poner las luces primero. ¿Dónde están? Iluminación. Aquí, vale. Perfecto. Y aquí verde. Tengo muchísimo dinero. Supongo que porque es la demo y me dejan hacer lo que quiera. Listo. Decorado. Ala. Mira, me voy a comprar un sofá extra fancy. Porque no hay amarillo. Porque no hay amarillo. No está el mejor color del mundo. Mira, así. Así está guay. Y esto, ¿cómo giro la cámara? Quiero girar la cámara. Bueno, voy a bajar las paredes. Y aquí voy a colocar la tela encima de este sitio. Mira, la tela está aquí. Ala. Perfecto. Esta estantería la pongo aquí. Voy a poner otra por aquí para un blanco. Ahora la cocina va a estar acá. Voy a poner el frigorífico. Unas cuantas encimeras de estas. Voy a quitar una. Voy a poner una de estos. Deberían ser del mismo tamaño. No me gusta eso. Un fregadero. No lo puedo poner. ¿Por qué no lo puedo poner? Ah, mira. Este sí puedo. Aquí te mezclas. Venga, y así mezclo. Preparador de batidos de proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira, está tu fórmula más. Voy a quitar esta. Listo. Cuarto de baño. Bueno, esto lo tengo todo ya, ¿no? Cuarto de baño. ¿Quiero una bañera? ¿Solo y ducha? Bueno, pues una ducha. Un inodoro. Un espejito. En una mesita. Esto es como un bar. Según lo que pone ahí. ¿Dónde iré al fregadero de baño? ¿Por qué no lo puedo colocar aquí? A lo mejor es por esto. A ver. Igual tiene que ir en este. No. El fregadero no se puede poner. Es imponible. Bueno, pongo este. En blanco. Está un poco bajo el espejo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Comedor. Vamos a poner una mesita. Aquí. Pero el comedor lo voy a poner aquí. Aquí. Con sillitas. No se ve nada. Pero se intuye que hay sillas. Podría cambiarles el color. Pero se intuye que hay sillas. ¿Qué más? Dormitorio. Voy a poner una camita individual. Amarilla. Bien. Un espejito. Un armadito. Un cajoncito. Me estoy quedando sin cosas. No. Un caballete. Me estoy quedando sin dinero. Pensaba que eso sería imposívoro. Un ordenador. Necesito un ordenador. A ver. Escriptorio. Ordenador. Y una sillita. Aunque está de comedor. Perfecto. Decoraciones. Esta es bonita. En el exterior. Me voy a poner unos arbustos. Arbustitos bonitos. Voy a poner un árbol de arce. Y me he quedado sin dinero. Me parece a mí. Sí. Bueno. Es suficiente. Listo. Pues. ¿Cómo salgo del modo construir? Vale. Cada tiny puede mostrar una variedad de emociones basadas en sus interacciones y tipos de personalidad. La emoción que tiene un tiny se basa en los modificadores de emoción que más afectan a su comportamiento en un momento dado. Consulta la pestaña de emociones en la parte inferior de la pantalla para ver las emociones de tu tiny seleccionado. Esta pestaña muestra la lista de modificadores de emoción que se aplican al tiny. Está recibiendo de relajado por las velitas. Vale. El color de fondo representa la emoción que el modificador potencia y la anchura del fondo representa la cantidad de tiempo que queda hasta que el modificador de emoción deje de afectar a este tiny. Vaya. ¿Entorno feo? ¿Dónde está? ¿Por qué hay entorno feo? ¿Cómo giro la cámara? Quiero giro la cámara. Con C. Ostras, se rota así. No la puedo rotar despacito. Estoy dentro de una encimera. Ayuda. Con razón hay entorno feo. A ver. ¿Cómo que es feo? Eso no me gusta. Está demasiado incómodo para hacer esto, pero... A ver. Sale ahí primero que nada. Qué fuerte. Con lo bien que lo había decorado yo. Esto... Si hay demasiadas acciones disponibles para ser mostradas en el menú, aparecerán pequeños botones. Vale. Voy a conseguir un trabajo. Programador. Perfecto. Ah, mira. Ya no estoy sintiendo la incomodidad. Qué bien. Quiero hacer tu un trabajo como programadora. Puedes ver su jornada laboral rendiendo requisitos en la pestaña de promoción. En la pestaña de trabajo. Vale. Permítan a los tiny ganar B dólares. Tiny con facilidad, pero tienen que llegar a sus puestos de trabajo contentos para que su rendimiento laboral mejor de forma efectiva y para que consigan un aumento. Si el tiny seleccionado aún no tiene un trabajo, puede conseguir uno en el ordenador. Vale. Estamos en domingo, no tengo trabajo, así que me voy a pintar. Esta pestaña muestra información sobre el objetivo vital actual de un tiny. Los objetivos vitales guían al jugador a través de ciertas partes del juego. Y además permiten a un tiny obtener una personalidad de recompensa especial una vez que completa un objetivo vital. Vale. Adicto al ordenador. Me gusta. Esta pestaña muestra información adicional sobre el tiny. Vale. Entonces, sí. Básicamente la información, el trabajo. Pestaña relaciones. Cada interacción que este tiny tiene con otros afecta su relación de forma negativa o positiva. Si dos tiny se acercan, también pueden desarrollar un segundo medidor de romance. Es importante saber que este panel solo muestra los sentimientos del tiny seleccionado hacia los demás. Sus sentimientos de este tiny pueden ser diferentes. Vale. Tengo una amiga, parece. Ah, mis habilidades, vale. Haciendo cosas en casa, gano habilidades. Subiendo mi habilidad de pintura, mola. Bien. Guardar. Bueno. Puedo... Vale, sí. Tiny Life tiene varias opciones de velocidad de juego que se pueden alternar en la parte inferior derecha. Si todos los tiny de la casa activa están fuera dormidos, la opción de velocidad es más rápida, mostrará un signo de más al lado y será 15 veces más rápida en lugar de 3. ¡Ostras! Vale. Guay. Estoy haciendo un cuadro precioso. Avergonzado, ¿por qué? Creo algo malo. No, es normal si estás empezando. Pues mira, lo voy a guardar. Nada de descartar, es el primer cuadro. Adoptar a un niño. Voy a adoptar a un niño, venga. Vamos a adoptar a... Charlene Jean. Se ve bonita. No tengo dinero, tengo absolutamente cero. ¿Cómo es que tengo cero? Pero yo voy a adoptar a una niña. Acabo de llegar a una casa, me he gastado todo mi dinero, he pintado un cuadro malo, estoy avergonzada y voy a adoptar a una niña. Lo normal es la vida de uno, ¿no? Adoptarla, sí. Bien. Vale, pues voy a programar entonces. ¿Alguna vez has querido hacer tu propia página web, tu propio mod, tu propio juego? Entonces la programación es la vida perfecta para ti. Empieza comprando un ordenador, ya tengo uno. ¿Dónde está la niña? Vale, cuando adoptas a un niño te lo mandan en patinete eléctrico y viene ella sola a tu casa. Así es como funciona. No tienes que ir a buscarlo, ni siquiera entrevista ni nada. En plan, por internet, oye, quiero un niño, me lo mandas. Vale, allá va. Y en plan, hola, te han adoptado, toma el patinete, te llevará a tu destino enseguida. Charline acaba de adquirir la skill de escritor. Vale, acaba de llegar y ella es una escritora. Madre mía, con la niña. Personalidad gourmet. Vaya, es gourmet. Seleccionar metas de vida. Pues, miren, va a ser una niña inteligente. Tiene bastante razonamiento. Bueno, bastante, más o menos. Encontré un nuevo hogar. Está energética. Entorno feo. Jope. Vale que no tengo suficientes cosas. En plan de decoración y tal. Pero, a ver, niña. Charline. Ponte a hacer los deberes. ¿Cómo lo hago? Tus deberes ya están terminados. Ah, mira. Pues, ponte a... No puede pintar. Es muy pequeña. Ver programas de cocina. Ver dibujos animados. Ver comedia. Preguntar sobre la personalidad. Vamos a preguntar, venga. Acabo de adquirir la habilidad de estar en forma. ¿A dónde voy? Hasta luego, eh. Salir a trotar. Vale. Eh, de acuerdo. Vale. Vamos a ver qué más puedo hacer con la niña. Chatear con alguien o jugar. No puedo pedirle historias. Llamada de emergencia. Bueno, pues... A ver si le puedo contar yo una historia. No. ¿Cómo veo tutoriales? Pues nada. Sigo, sigo, sigo programando. Y con la niña... Voy a ver programas de cocina. Uy. Me ha intentado abrir la puerta. Ah, es el periódico. Vale. Pues... Voy a... Ahora voy... Vamos, segundo. Tengo poca energía. Tengo un problema. Que no tengo dinero. ¿Cómo voy a comer? ¿Puedo vender algo de mi inventario o algo? Igual me muero, eh. Igual no he pensado muy bien esto. Charline está limpiando. Qué maja. Vamos a leer chistes. ¿Cómo se llama un pez sin ojos? Un fsh. Sinais en inglés. Fish. Sin i. Oh, Dios mío. Mi corazón. Voy al baño. Ah, sí. Ya lo iba a hacer después de programar. Deja de programar y voy a estar al baño. Qué rápido. Cortan las acciones. Tomo lo más que los sims, eh. ¿Qué comen los sistas antes de una carrera? Nada. Ayunan. No entiendo los chistes. Me voy a dormir. Bueno, a ver. Todavía son las cuatro. Podría intentar... Es que me voy a morir de hambre. O sea... ¿Dónde está el almacén? A ver si puedo vender el cuadro. ¿Qué es esto? ¿Limpiarlo? ¿Cómo te hiciste comida? Yo también quiero. ¿Qué hiciste, Charlene? Mezcla de batidos de proteína. Es que no me lo puedo hacer. No tengo. A lo mejor bebió agua. Bueno, voy a ver. Programas de cocina. No sé si habrá comida por ahí salvaje. ¿No podrías comer a la casa de mi vecino? Espérate. Espérate. Que a lo mejor le gorroneo comida al vecino. Bien. La habilidad de Charlene de cocina ha subido. Como que he dormido. Me he ido a dormir. ¿Por qué? Deja de dormir. Y vente aquí. ¿Y tú dónde vas, Charlene? Voy a visitar al lote. Vale. Hola, buenas, vecino. No hay nadie en casa para entrar. Vale. Tendrá comida por ahí. Vaya, hombre. No hay comida. Pues nada. A ver, alguien que tenga comida. Charlene está por aquí, creo. ¡Ojo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Simón Bright, te quiero! ¡Soy pobre! ¡No! ¡Devuelve la comida! Tomar una porción de salchicha. Charlene, aprovecha tú también, ¿eh? Pero, ¿dónde vas? ¡Ay, menos mal! ¡Estamos a salvo! Podemos vivir un día más. ¡Eh! ¡Lo ha metido en la nevera! Escuchar una historia. Eh, vale. Me está contando una historia el niño. Mira. Me voy a llevar la bandeja de salchicha. Y me voy corriendo a casa con ella, ¿vale? Corre, Charlene. ¡Que no te vean! ¡Ah, porras! No se la llevó. La sacó de la nevera y la dejó ahí. ¡Maldición! Bueno, a ver, tengo poca energía, así que supongo que me voy ya a mi casa. Vamos al baño. ¿Tú quién eres? Bueno, yo le acabo de robar comida a alguien, así que supongo que es lo suyo. Tuve una comida asquerosa. O sea, a ver, no te quejes tampoco. Que es gratis. ¡Ay, espérate! Necesito otra cama para la niña. ¿Dónde va a dormir? Vale, vamos a turnarnos para dormir, ¿de acuerdo? Niña, vete durmiendo. Vale, ya he dormido suficiente. ¿A dormir? Está enérgica la niña. Genial. Pues a ver, yo me voy a dormir. Perfecto. Tengo que ganar dinero. Para una nueva cama, ¿eh? Vale, y me voy a poner a ver programas de cocina en la tele. Y voy a que pase el tiempo rápido. Charlinas algo, ¿no te quedas sin hacer nada? Al sentarse se le subirá la energía, no sé. Está energética, así que la energía le bajará más lento. A ver si me deja el desayuno ahí hecho. Yo no le voy a decir que no, ¿eh? Queso a la parrilla. Me llevo un poquito. No le gustó la comida. Bueno, tuvo una buena interacción y ya está feliz. Qué maja. Espera, no la puedo poner a dormir en mi casa. Pero. Podría ir a dormir a otra casa. ¿Qué tal van las habilidades? ¿Qué tal van las habilidades? Not bad. Creo que no quiere leer las noticias. No puedes hacer esto mientras sostienes un objeto. ¿Qué objeto estoy sosteniendo? Porque tengo un plato. Vale. Vamos a ponerlo en la nevera. Perfecto. Así tengo un poquito de comida. Eso está bien. A ver, niña, vete al baño. Yo me estoy aburriendo un montón. Me voy a despertar ya. Voy a hacer algo divertido. Y la niña se va a la cama. Perfecto. Niña, que te vaya a dormir. No te sientes. Duérmete. A ver, ¿cuánto tenía que iría a trabajar? A ver, nueve. Son todavía las cuatro. Bien, voy a pillar los restos. Esto ya se ha terminado. Va al baño, vale. Perfecto. O sea, tiene una I un poco más inteligente que los Sims, eh. Diría yo. Falta social. Voy a chatear con alguien. Vamos a ver. Noticias. Adquirí el razonamiento. Hoy las clases. Comienzan en una hora. Elige este tiny para ir a la escuela. Vale, ¿cómo lo elijo? Arriba. ¿Cómo voy a la escuela? ¿Dónde está la escuela? Ah, vale. Tengo que pulsar en ir a la escuela. De acuerdo. Pues esto tiene un poco de hambre. A ver si hay restos. Y yo voy a dormir un poco más. Que vaya al baño. Se lave las manos. Y se vaya a la escuela. Perfecto. Perfecto. Alguien de tu casa acaba de iniciar una actividad fuera de la ciudad. Mientras que alguien está fuera de la ciudad lo que está haciendo no es visible. Durante este tiempo puedes jugar como otra persona o esperar que regrese usando la configuración de velocidad extremadamente rápida. Voy a ser rápida solamente para despertarme a tiempo. A trabajar. A ver si consigo algo de dinero para poder comer yo. Sin que me salven la vida los vecinos. Velocidad extremadamente rápida. Vaya, ya ha terminado la escuela. Qué guay. A ver qué tal. Se aburre muchísimo. Bueno, parece que le sube bastante la diversión. Supongo que estará viendo dibujos. Sí. Tengo que hacer los deberes. Así que, Chachi. Vamos al baño. Luego lavarse las manos. Y después hacer los deberes. No tienen dibujo lo de hacer los deberes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está incómoda? ¿Qué tiene? Trabaja en objetos sucios. ¿Cómo que trabaja en objetos? ¿El fregadero está sucio? Vaya hombre. Pues. Vamos a ver que coma algo. Vuelvo a estar incómoda. Tuvo una comida asquerosa. Jope. Vamos a limpiar los platos. Limpiar o tirar a la basura. Puedo tirar los platos a la basura. Vale. Vamos a chatear con alguien. Que le falta social. Haz los deberes. Date prisa. Antes de que te pongas incómodo otra vez. Venga ya. No los ha terminado, ¿verdad? No. Es que se pone incómoda cuando pasa por aquí. ¿Vis? Y ahora sí le doy a hacer los deberes. Viene aquí y está incómodo otra vez. Me cago. Vale. Se le fue lo de la comida asquerosa y puede hacer los deberes. Perfecto. Bien dinero. Bien. Está aburrida de trabajar. Contar una broma de papá. Es una niña adoptada. Y no tiene padre adoptivo. Voy a contar una historia. Genio espontáneo. Vaya. Vale. Necesito un entorno bonito cuando pueda. Pero creo que lo voy a dejar aquí. Porque era una demo. Solamente quería darle un prueba. A ver qué tal era y demás. Está curioso. Tiene buena pinta. Me gusta más que los sims en cuanto a jugabilidad. Los gráficos son más bonitos los sims. Porque son más detallados y tal. Pero la jugabilidad me gusta más. Aunque tenga menos cosas es más responsivo. Y no sé. Se me hace más divertido de... Cómodo de jugar más bien. Y eso. A ver qué os parece que lo haga alguna vez en directo o algo. Pero eso. Vamos a dejar la demo por aquí. Ya cuando salga el juego completo veo si lo empiezo. Y nos vemos en el próximo vídeo probando otra demo. Bye.